Empezamos allí al fondo a la derecha, cuando queráis. Mister, por aquí al fondo, buenas noches. Bueno, deportivamente o futbolísticamente está todo claro. El Valencia ha sido claramente superior al Tético en el conjunto global de los 180 minutos, pero hoy la mala noticia es la lesión de Ezequiel Garay. No sé si nos puede aportar un poquito más de luz al respecto. Y luego, una repregunta al respecto de esto. Cuando se ha lesionado a usted, se le ha añadido a la mente la posibilidad de que tal vez hoy hubiera podido descansar Ezequiel y buscar otra solución para un juego tan importante para el sistema defensivo y que venía muy exigido de partido. Buenas noches. Estamos satisfechos de haber pasado a la eliminatoria, como es lógico. Creo que en el conjunto general de la misma FUMO Superiores, aunque los primeros 35 minutos del partido que cojamos aquí hoy, me gustaron más bien poco. Más bien poco. Pero también tiene una parte de lógica en la que cuando tienes una... un resultado tan favorable como es un 0-2, pues echado en el primer partido, pues en el segundo siempre tiende, deberíamos de intentar evitarlo, pero siempre está en la mente esa posible relajación. Y bueno, pues el rival en ese tiempo fue superior a nosotros. Después con la expulsión todo se nos puso más sencillo y a partir de ahí fuimos claros dominadores, generando ocasiones suficientes para meter ese gol y alguno más. En cuanto a la lesión de Garay, pues lo vamos a perder para una temporadita, posiblemente. Yo creo que antes del parón será complicado que juegue y por lo tanto es una baja importante. Me gustaría ser adivino, pero desgraciadamente no lo soy. Y cuando tienes dos centrales, pues ponemos a los dos que tenemos. No teníamos otra opción. La otra opción, como ya visteis, fue colocar a un pivote de central. Y bueno, pues estas son circunstancias que vienen así. Teníamos un jugador lesionado, un jugador expulsado y desgraciadamente pues se nos lesionó hoy un jugador muy, muy, muy importante. Yo siempre di importancia a este partido y creía que no iba a ser sencillo como se demostró en los primeros 35 minutos. No me arrepiento en absoluto de haber tomado la decisión que tomé porque creo que era la lógica que correspondía. y por lo tanto las lesiones existen en el fútbol. Hicimos e intentamos evitar todas ellas, pero cuando llevas desde septiembre jugando tres partidos a la semana, prácticamente en la totalidad de las mismas que hubo competición, pues desgraciadamente sucede esto. Mister, aquí al fondo, Manolo Montal, CV Radio Indirecto. En primer lugar, enhorabuena por la victoria. Tengo dos preguntas. Acaba de decir usted que no ha sido el partido que más le ha gustado de su equipo, creo haberlo entendido. Quiero preguntarle el por qué, qué factores hacen que no le haya gustado hoy el Valencia. Y dos, quería que me hiciera una valoración de la experiencia con Parejo y Carlos Soler en el centro del campo, en la parte central del mediocampo. Gracias. No me gustaron los primeros 35 minutos. No es que no me haya gustado el partido completo. A partir del minuto 35 o 37, con la expulsión, pues ahí fuimos muy superiores. Pero bueno, también era lógico porque teníamos supranumérica. Y creo que en el fútbol actual es un factor que suele, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, ser definitivo. ¿Por qué no me gustó? Porque creo que estuvimos poco intensos, poco colectivos, y demasiados tácticos cuando teníamos el balón, con excesivas pérdidas y algunas de ellas sencillas. Teníamos enfrente un equipo que nos esperaba y teníamos que haber sido más pausados con el balón, pero, bueno, pues la impronta de este equipo siempre es intentar atacar, y más aquí en casa, y llegar a la portería. Cuando creíamos que procedía con un resultado favorable, pues era un poquito tener posesiones más largas y esperar que el rival viniera a buscarnos para generar más espacios en su propio campo. Sabéis mi opinión desde hace tiempo, pero si no la recordáis os la vuelvo a comentar. Creo que para nosotros en partidos de máxima exigencia es muy importante tener en esa zona del campo a Coco Belén o con Dovia con cualquiera de los otros futbolistas. Los hechos nos demuestran que cuando no tenemos a uno de esos dos futbolistas en esa zona del campo, pues tenemos más dificultad, sobre todo cuando no tenemos el balón. Y hoy, en la situación de once contra once, también se pudo comprobar. Mister, aquí Héctor Gómez para el 27.7 Radio Directo, le hago dos preguntas. Aún faltan por definirse bastantes eliminatorias, pero más o menos viendo ya lo que está en el sorteo de mañana, van a estar equipos como el Arsenal, el Nápoles, el Inter, el Chelsea, muy posiblemente, la Intra de Frankfurt. Más que una Europa League, casi parece una Champions B. No sé si tiene claro qué equipos le gustaría mañana evitar, no sé si los ingleses o si tiene alguna preferencia o no. Y la segunda le pregunto por Kangin. Siempre hablamos de este chico y usted dice que hay que tener paciencia, pero cuando sale casi parece que él pide más minutos que paciencia, ¿no? En cuanto a... ¿Qué equipo prefiero? Da igual, que prefiera uno que otro porque no tengo... no va a salir el que yo vaya a pedir. Y tampoco ahora mismo tengo... además faltan los partidos de las nueve de la noche, un conocimiento de los rivales posibles. A mí no me gustaría enfrentarme a un equipo español. Creo que ya nos conocemos suficiente, que ya estamos en la Liga con el Betis en la Copa. Pues un equipo español prefería que no tuviésemos ese enfrentamiento. Y después de los que están, pues bendito sea el que venga. ¿No? Nosotros vamos a tener la máxima ilusión por pasar la eliminatoria. Y en cuanto a Kangin, yo quisiera poner a Kangin, pero para poner a Kangin tengo que quitar a otro. No me deja el reglamento jugar con doce. Y tengo seis jugadores de banda en este momento. Seis. Posibles. Entonces es difícil porque solo jugamos con dos ofensivos. Y si merece jugar, jugará. Si creo que tiene capacidad más que otro compañero, se llame como se llame, jugará. Hay que ver cada contexto en su momento. Y creo que todo lo que nos pueda aportar Kangin, bienvenido sea. Que ya nos ha aportado. Y lo que pueda participar y nos aporte, fenomenal. todo lo demás, el tiempo va determinando qué decisiones se toman, intentando siempre ser justo y siempre sin mirar el carnet de identidad. Ferran tuvo un proceso, el año pasado participó poco, este año participa más, cada vez está mejor. Y este es el proceso que hay que seguir con un equipo joven. perdón, con un jugador joven. ¿Cuántos futbolistas en toda Europa en equipos del nivel del Valencia juegan con 18 años recién cumplidos esta semana? ¿Acabé? ¿Acabé? La siguiente pregunta. ¿No? José Luis García en directo para la 99.1 de Valencia Radio. Le quería preguntar cómo está Paulista después de la lesión de Garay, me imagino que estoy aquí, aquí, aquí al lado del altavo. ¿Cómo está Paulista si llega para el domingo después de la lesión de Garay que es la mala noticia de la noche y también si está ya Rodrigo o mejor esperar para el partido del próximo jueves en Vestia que también es una noche bonita la del Betis? Creemos que pueden llegar pero es importante el entrenamiento de mañana y el entrenamiento de pasado para estos futbolistas que vienen de tener lesiones y por lo tanto no participar en el trabajo habitual con el grupo. Si todo transcurre como esperamos y no hay nada que por supuesto no deseamos creemos que para el jueves van a estar ambos disponibles y es posible que para el domingo pero no os lo puedo asegurar. Aquí al fondo de nuevo míster hemos visto ya a Ferran de lateral derecho ¿tiene cualidad ese chico? ¿Usted visualiza a Ferran Torres como posibilidad de lateral derecho de cara al futuro? ¿No a corto plazo pero si a medio lago plazo o ha sido algo puntual el de hoy? No, no lo veo como lateral derecho no lo veo esta situación también en un momento del partido lo hicimos el día del Getafe y bueno con un resultado tan favorable pues tenemos que también ver perspectivas ¿no? de un poquito más allá tenemos una lesión del central en el lateral tenemos otra lesión de otro compañero en base viene con una sobrecarga importante de partidos todo lo que sea pues intentar descargar aquellos futbolistas que ahora puede que sea la circunstancia como ocurrió con Garay de que no tenemos más posibles elecciones para el próximo partido pues de ahí fue el cambio pero es evidente que Ferran es un jugador ofensivo con una trayectoria o con un rendimiento mejor dicho cada vez mejor y no lo veo como lateral a corto plazo no y en un futuro tampoco la verdad Si no hay ninguna pregunta más muchas gracias a todos buenas noches última un debo aquí Hola mister ¿qué tal? buenas noches decía que si todo va bien el domingo podría recuperar algunos futbolistas ante la ausencia segura de Ezequiel si tiene usted alguna duda los guarda para el jueves o los saca a jugar el domingo porque se puede poner a dos puntos del Sevilla como esa dicotomía en dos días tan importantes quizás como como se gestiona para el domingo tendremos repito si no hay ninguna circunstancia adversa tenemos a Roncaglia y tenemos a Diacavir seguros posibilidad de Gabriel esas son las opciones que tenemos para centrar no tenemos más y ese partido para nosotros es importante luego tenemos cuatro días para recuperar cuatro días son suficientes el problema siempre se tiene y lo tenemos ahora que jugamos los jueves pues tener un partido acabar hoy y jugar el domingo a las doce de la mañana ahí sí que el periodo de recuperación es menor pero con con lo habituados que estamos en todo lo que va de competición a jugar tres partidos por semana los futbolistas adquieren ese hábito competitivo y tampoco es un impedimento que juguemos un partido el domingo y cuatro días después juguemos al máximo nivel el siguiente la última hora sí por favor hola ministro si lo del diario inglés te quería seguir un poco por esa línea hablando un poco de manejar la plantilla como bien dices hay momentos en que no tienes más opción básicamente pones a los que tienes otros momentos en que quieres ir descargando a ciertos futbolistas quería que nos que nos explicaros un poco si dentro de eso hay momentos en que ciertas competiciones toman más prioridades por encima de otras si esta esa sensación de descargar a los futbolistas viene por un análisis no sé si estadístico técnico por sensaciones que te dicen como como decides a quien descargar a quien no nosotros venimos manifestando que tenemos la prioridad en la liga así lo venimos haciendo durante toda la competición durante toda la temporada mejor dicho la competición prioritaria es la liga pero claro y luego las situaciones vienen gracias al gran trabajo de los futbolistas pues estamos a un paso de jugar una final de copa en el año del centenario ese partido es muy importante para todos para los profesionales para la afición para todos ahora jugamos en estos dos y luego pues ya veremos lo siguiente siempre intentamos en base a las pruebas que tenemos desde el punto de vista físico pues evitar situaciones compensando cargas pero aún así las lesiones surgen unas veces por traumatismos y otras como nos ocurrió hoy desgraciadamente musculares como la de la ahora sí gracias a todos buenas noches vale gracias buenas noches gracias